Sentí que becas al talento de Fundación Poma podría ayudarme a cumplir mis metas profesionales y estudiar la carrera que siempre había querido. Gracias al apoyo de este programa estoy cursando actualmente el tercer año de la ingeniería en sistemas computacionales. Tengo muchas aspiraciones y una de ellas es pertenecer a un equipo profesional de desarrollo y servicios web y en un futuro crear una compañía de tecnología que se expanda a nivel internacional. Becas al talento representa mucho. Felicidad, sueños, éxito y una bendición para nuestro hogar. Es un programa completo, un verdadero soporte económico para los padres de familia. Brindan asesoría eficaz y hacen sentir acompañados a los jóvenes durante todo su proceso, además de ser una puerta para culminar su carrera soñada. No duden en animarse. Sé que como jóvenes podemos tener muchas circunstancias, pero es una oportunidad que vale la pena al 100% y que los impulsará a tener experiencias únicas y a exceder a educación de calidad. Postúlate en becasaltalento.fundacionpoma.org e inicia la aventura de salir adelante.